Hola, ¿cómo están? Yo soy Fer y bienvenidos nuevamente a un video en el canal. El día de hoy quiero compartirles algunas series de televisión las cuales yo dejé de ver por completo. En un principio me encontraba muy enganchada con ellas, pero poco a poco fui dejándolas de lado hasta tal punto que ya no las voy a volver a ver. Así que en este video voy a estar discutiendo cuatro series que era super fun y lamentablemente ya no. También quiero que en la parte de abajo ustedes comenten que series de televisión les gustaba muchísimo y de repente pues dijeron No, ya no voy a continuar con ellas porque sé que a más de una persona le ha pasado esto. Así que sin más preámbulos, ¡comencemos! La primera serie de televisión que dejé de ver se trata de American Horror Story. Actualmente esta cuenta con 10 temporadas de las cuales yo miré 7. En un principio me gustaba muchísimo esta serie porque cada temporada está diseñada a hablarte de una leyenda urbana que se desarrolla en Estados Unidos. La primera se llama Motor House y se ambienta en una casa embrujada. La segunda se llama Asylum y se desarrolla en un centro psiquiátrico. La tercera se llama Coven y nos cuenta la historia de un aquelarre de brujas. La cuarta se llama Freak Show y nos cuenta diferentes historias y puntos de vista de cómo sufren los sirquenses cuando se mudan de un pueblo a otro pueblo. Más que todo la discriminación. La quinta se llama Hotel y nos cuenta pues todos los mitos y leyendas de fantasmas y espíritus que hay en los hoteles. La sexta se llama Ragnok y nos cuenta una historia de terror de un grupo indígena en este lugar que se llama Ragnok. Y la séptima que fue la última que vi se llama Culto y mezcla lo que es la creación de un culto religioso también unificado con la política. ¿Por qué razón dejé de ver estas series si todo lo que les acabo de decir suena bastante interesante? Punto número uno. Ya no me asustaba. Después de estar viendo esta serie seguida, porque creo que ese fue mi error, no fue como que cada año la iba viendo sino que la miré de corrido. Ya no me asustaba. Después de ver tanta muerte, tanta sangre, tanta cosa, ya esto, lo que me ponían ya no me asustaba. Segundo punto por la cual dejé de ver esta serie. Las últimas dos temporadas que yo vi que son Ragnok y Kulls, temporada 6 y 7, me resultaron sumamente aburridas. Ya no tenían ese enganche y eso está vinculado al tercer punto por la cual la dejé de ver, que es que cambiaron a varios miembros del cast y se nota su ausencia. Se nota que hacen falta por más nuevos actores que hayan traído a la serie, uno siempre va a extrañar al cast original. La segunda serie que dejé de ver se trata de The Flash y me da muchísima tristeza porque Flash es mi segundo superhéroe favorito de DC Comics después de Batman. Es más, hace mucho tiempo hice el Flash Tag que si ustedes no lo han visto pues se lo voy a estar dejando en la tarjetita de la IP para que vayan a verlo. Logré ver cinco temporadas de The Flash, creo que actualmente son ocho temporadas y que todavía va a continuar el show en emisión, o sea, no lo han terminado, pero porque dejé de verlo. Punto número uno. En las primeras cuatro temporadas tenían villanos que eran más memorables. La primera temporada vemos a Flash y Reverse, la segunda temporada vemos a Zoom, la tercera nos dan a Savitar y la cuarta se enfrenta a Flash y a The Sincer. Ya en la quinta temporada lo interesante es que aparece Nora West, que es, bueno, Nora West Island, por decir el nombre completo. Ella es la hija de Barry y de Iris, que viene del futuro, pero estaba esperando que nos dieran a un villano mucho más difícil y estructurado de ver, pero no, nos vuelven a dar a Flash Reverse, que sí cabe mencionar que ha sido el mejor villano de todas las temporadas de Flash, pero regresar a él fue como, ¿por qué hacen eso? O sea, ya teníamos de interesante que estamos viendo a Nora y pudieron darle un buen villano a Nora, porque ese retroceso. Es cierto que en los cómics Barry se va a estar enfrentando a Flash Reverse durante, uff, un montón, pero la serie ya se estaba volviendo bastante tedioso de ver. El segundo punto por el cual dejé de ver esta serie es de que en las primeras dos temporadas vemos a un Barry que es bastante inteligente y divertido y a partir de la tercera temporada, pum, todo se viene para abajo. Porque cuando se enfrenta a él, él está enfocado solamente en rescatar a Iris y no le importa, o sea, ser súper egoísta y lastimar a las demás personas que están a su alrededor, o sea, sobre todo al Team Flash. Ahí es cuando vemos el mayor caos que pudo haber hecho Barry, que es Flashpoint, que es lo de las líneas del tiempo, que es un desastre lo que hace, honestamente. Entonces, creí que después de la tercera temporada, ya en la cuarta, íbamos a volver a ver al Barry que era bastante ingenioso y divertido, más brillante, pero no, se vuelve un personaje bastante dependiente del equipo Flash, o sea, sobre todo de Sisko y de Caitlyn. Pero todo lo que decía Iris, él era como, sí, sí, está bien, Iris tiene razón, o sea, literal no podía hacer nada sin ella, cuando un superhéroe, pues, debe tener como cierta independencia, si ustedes mentirán, me va. La tercera serie que dejé de ver se trata de Good Girls. Esta serie actualmente cuenta con cuatro temporadas, de las cuales yo miré tres, y en la tercera fue que todo se vino para abajo. Nos cuenta la historia de tres madres de familia que presentan serios problemas económicos, y que para ayudar a sus familias, deciden meterse en el negocio de lavado de dinero. La historia era súper buena, te enganchaba, tenía un excelente cast, pero ¿qué ocurrió? Número uno, aquí comienzan los problemas. La cadena de televisión que las estaba produciendo, o sea, que estaba a cargo de esta serie, al finalizar la segunda temporada, dijeron como, ya no tenemos presupuesto suficiente, ya no se nos ocurre cómo continuar con esta historia, pues, vamos a cancelar el proyecto. Entonces, vino Netflix y dijo, ey, 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 esta serie tiene buen cast, tiene buena historia, y tiene buen rating. Yo tengo dinero para poder hacerme cargo de ella. Entonces, en la tercera temporada, Netflix ya se hace cargo de esta serie, pero no sabe seguirla bien. Porque, a pesar de que continuó con el mismo cast, ya no tenía al mismo director, ni al mismo guionista, imagínense. Entonces, hacen algo que fue la segunda razón por la cual yo dejé de ver esta serie, y se trata de que reviven al villano que habían matado en la segunda temporada. O sea, el tipo ya no podía estar más muerto. O sea, ese compa cuando aparece en la tercera temporada, uno queda como, ¿eh? ¿Qué hace río aquí? Porque así se llamaba el villano. Bueno, era imposible, y salieron con una historia tan absurda de cómo él había sobrevivido, que no, que no, muy mal. O sea, se hubieran podido conseguir a un mejor villano. Y la cuarta serie que dejé de ver se trata de Ador. Esta serie ya finalizó, ya no hay más capítulos, ya terminó su emisión. Y yo me quedé a principios de la sexta temporada. El primer punto sería de que ya cansan estar viendo los flashbacks de Oliver en la isla de Chang'eo. O sea, yo te entiendo que en la primera y segunda temporada, inclusive a principios de la tercera, es relevante. Porque Oliver estuvo entrenando en esa isla cinco años y después salió y anduvo en otras partes del mundo. Pero todavía, en la sexta temporada, te daban flashbacks en cada capítulo acerca de lo que él había vivido. Eso, como audiencia te lo puedo decir, que me cansa. Me cansa demasiado. Segundo punto, hubo una muerte de un personaje que sí se muere en los cómics. Pero creo que no lo hicieron tan heroicamente como debió haber pasado en los cómics. O sea, yo quedé viendo esa muerte y, ojo, no digo el nombre porque si alguien está viendo a Oliver, va a ser un semejante spoiler, va. Pero yo quedé como, ¿así se va a morir? Así. Es que ni lo procesaba. O sea, de tanto daño que había habido en esta temporada, que fue en la temporada número cuatro, quedé tan choqueada que fue como, no señor, ¿qué es esto? El tercer punto por lo cual dejé de ver a Aver fue porque molesta mucho la indecisión de Oliver. O sea, Oliver que tiene una novia, luego ya no, luego tiene otra, luego ya no. Pero todo el mundo sabe que el amor de su vida es Felicity. Y llegan a tener una bonita relación y la vemos y de repente de la nada, pum, se va al carajo. Y luego la quiere otra vez de vuelta, pero no se lo dice. Y luego Felicity le pone un alto y que no sé qué. Ay, no se había siendo estresado más Oliver o Felicity. Ese jueguito de voy, viene, voy, viene, voy, viene. Hablen las cosas claras desde un principio. O sea, todo el fandom los quiere ver juntos. Y el último punto sería que al finalizar la temporada número cuatro y comenzando la temporada número cinco, el Team Outer, que tanto había costado mucho formarlo en base a tener confianza más que todo. Porque todos los del Team Outer tienen muchísimas habilidades, tanto mentales como físicas. Lo disuelven a causa de esa muerte del personaje que les había mencionado en el punto anterior. Entonces, en la quinta temporada ves como quieren formar un nuevo Team Outer y los personajes no son buenos. ¿Para qué les voy a mentir? Es que se sienten tan insignificantes en comparación a los originales que fue como... No, no puedo continuar viendo esto. Y bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Si les gustó, por favor, denle manita arriba. Y como siempre, en la parte de abajo y en la cajita de la descripción van a estar encontrando mis redes sociales para ponerse en contacto conmigo. Y nos vemos hasta un próximo video. Bye.